...de desacuerdos entre algunos sectores, en este caso en el Frente Amplio, el Frente Liber Sereni, que está atravesando una crisis debido a algunos de los acuerdos. Por ejemplo, días atrás se concretó la salida de Alianza Progresista por el acuerdo al que llegaron Nuevo Espacio y la Liga Federal de Darío Pérez, el diputado del Frente Amplio, que justamente lo tenemos hoy aquí. Darío, buenos días. Buenos días. Buen gusto. Buen buzo. Están iguales, ¿no? Lo estaba extrañando. Se dicen en el mismo lugar, hoy por lo menos distinto color. Bien, ¿cuáles son las propuestas que en realidad no marcan esa diferencia? Porque tenés el apodo o te tilan del diputado rebelde, pero... Nada más que el apodo ya lo usó él en la campaña electoral. Sí, también. ¿Son los rebeldes los que cambian las cosas? ¿Cómo es que dices? Solo los rebeldes cambian las cosas. No he visto otra cosa que no cambian los rebeldes, ¿no? Pero también dijiste que si tu figura traía problemas, dabas un paso al costado. Sí. En realidad, nosotros no lo hicimos con la intención de generar un problema en el Frente Libre del Salín. Pero se formó. Bueno, a veces pasa por la vida y se cae una cosa por la que ibas pasando, pero no fue nuestra intención. Nuestra intención tuvo que ver con una decisión política de, luego del resultado de las elecciones internas, fortalecer un ala que no había salido con toda la fortaleza que nosotros creíamos necesaria para tener un Frente Amplio equilibrado, para tener una buena proyección electoral y para, pasando el tiempo de las elecciones, que el Frente lo conozcamos tal cual ha sido hasta ahora. Entonces tomamos esa decisión. Y porque la gente tiene que saber que, en el caso nuestro, si nos llegamos al Senado, los votos, entre comillas, se los come el sublema mayor. Y nosotros queríamos fortalecer esta otra, la del Frente Amplio, y por eso tomamos la decisión de irnos acercando. ¿Pero tú suponías que nadie quería sacarse la foto contigo, que nadie quería estar al lado tuyo? Bueno, me fui dando cuenta. Claro, pues no lo sospechabas. Todo esto se... ¿Sofrevió algo lo que ha pasado? Todo esto se fue realizando en forma concomitante, fuimos hablando con diferentes personas. Sí. Nos dimos cuenta que no querían bailar con nosotros. Indudablemente se ve que teníamos un mal paso. Y... Pero de alguno te lo podías imaginar. Del Flaco de los Santos te podías imaginar que no quería bailar contigo. Bueno, ahí no habíamos ido a hablar. Bueno, pero el alianza marasista era parte de... Sí, pero sin embargo dijiste que recuperar la intendencia de Maldonado era un trabajo que tenías que hacer con él. Ah, por supuesto. Nadie tenía la menor duda de eso. Pero él dice que no das garantías de una unidad de acción. ¿Cómo? Que no das garantías de una unidad de acción. Tengo acá un proyecto que yo presenté en el año 2006, 2007, para los seguros de paro de los zafrales. Estaba autofinanciado. Esto hace que generalmente las temporadas son cortas. Los trabajadores nunca llegan al seguro de paro. Sin embargo, están aportando durante varias temporadas para ese seguro de paro. Esto existía antes de la dictadura, la acumulación de dos temporadas o de tres temporadas para lograr un seguro de paro. La dictadura lo sacó. Lo presento en el Parlamento. Es apoyado por toda la bancada del Frente Amplio. Y también por unanimidad. Al fin termina siendo apoyado por unanimidad. ¿Sabes quién ejerció el veto? ¿Y fue en contra de la mayoría? ¿De los santos? ¿Del Frente Amplio? No, el veto. El veto presidencial fue en una circunstancia en que el actual canciller Nino Boa estaba en el ejercicio de la presidencia. Era el vicepresidente en ese momento, estaba ocupando la presidencia en vez de abajo. El veto lo ejerció en Nino Boa, entonces. El veto lo ejerció en Nino Boa. Ergo, los trabajadores se quedaron sin las posibilidades y fue en contra de una decisión de la bancada del Frente Amplio. Supongo que igual Nino Boa que estaba como presidente de funciones en ese momento no lo decidió solo. Esto quiere decir que hay que soportar un archivo. Y porque además no se nos mide a nosotros por dos o tres cosas que no hemos votado, de la misma manera que otros partidos dentro del Frente Amplio, que tampoco han votado dos o tres cosas. Pero Darío, ¿Nino Boa vetó el proyecto porque venía de Darío Pérez? Por razones de forma. De forma. De forma. ¿Pero había recibido ya la aprobación parlamentaria? De las dos cámaras, por supuesto. ¿No se volvió a presentar después en una...? No, después hubo mejoras del seguro de paro, pero no estrictamente como nosotros lo presentamos. ¿Quedaron contemplados los afrales en esas mejoras? Más o menos. No de la forma en la que nosotros intentábamos solucionar un tema que inclusive habíamos sufrido porque habíamos sido trabajadores. Dijiste además, se nos excluye a nosotros, pero se trae a Amado que votó solo una ley. Es inentendible. De acuerdo con mi Frente Amplio. Es inentendible, pero eso sobre todo por Vergara. Bueno, ahí... Y ahí tengo una doble sorpresa porque en realidad nos habíamos encontrado en San José, yo nunca había tenido trato con él, nos encontramos en San José, en una radio. Le digo la verdad que me está sorprendiendo porque estás haciendo una buena elección, o sea que en todo caso fue un agasajo o un elogio. Después, en la medida que fue desarrollando su campaña, coincidí muchas veces con él porque tenía algunos sesgos de autocrítica e intento de rectificación, por lo menos en su decir. De lo más autocrítico entre los precandidatos del Frente. Ni la menor duda. Por lo tanto, también se lo dije porque me parece que uno tiene que acumular gente que esté dispuesta a la autocrítica, a rectificar y a cambiar el futuro que viene. Y la verdad que me sorprendió su... El otro día ahí sentado dijo... Y por otra parte poco sereñista, ¿no? Bueno, dijo el otro día, van a tener prioridad los que no estén con Darío Pérez, dijo él. Y más bien lo atribuyó a razones políticas, ¿no? Pero vinculadas a lo que ha sido tu accionar. Claro, cobrando especialmente lo de la caja militar, ¿no? Sí. Dice no voto a la caja. El tema es que hay un tema constitucional y cualquiera que quiera seguir a Sereñi o a Tiga tiene que ser republicano y tiene que ser constitucionalista. ¿Y en qué no lo está haciendo en este caso? No, no, digo, yo no voté eso porque era una clara violación. De que se violaba la constitución. De que se violaba la constitución. Y iba a traer como secuela también una cantidad de juicios interminables. ¿Cuántos votos tuvo Liga Federal en la elección del 2014 a nivel nacional? 62.000. O sea que es una fuerza política por lo pronto en la última elección con una buena cantidad de votos. Tuvimos una buena cantidad. Podría haber llegado por poco a un senador. Esto le asegura prácticamente el Senado a Michelini, digamos. ¿No? En el entendido de los votos que obtuvo Michelini. Y con estos votos de... Cada elección es diferente. No, ya sé. Pero me refiero, si tomáramos como la votación pasada, está claro que es un caudal electoral que anda en los 130.000 votos. Yo te tengo que ser franco. Lamentablemente en este momento no tenemos al finado Semproni. Y contra todos los pronósticos en aquel momento Semproni nos arrimó 25.000 votos. Entonces, uno tiene que tener los pies en la realidad, ¿no? Y no... Semproni, diputado por Montevideo, ¿fue? Fue por Montevideo y por Canelones, pero junto acumuló 25.000 votos. Darío, este nuevo espacio, con el nuevo espacio, valga la redundancia, ya tiene cerrada o cortado el puente con Asamblea Uruguay. ¿Todavía puede haber acuerdo con el sector de Astori? No de parte de nosotros, no es algo que nos... Yo le planteé a Miquelín y digo, mira, si esto genera tantos problemas, arrancamos para otro lado. Más bien solo, porque en otros lugares pasa fuera perro. Entonces... Pero pasa fuera perro, por ejemplo, la 1001 sería pasa fuera perro, el MPP sería pasa fuera perro. Lo que pasa es que nosotros habíamos tomado una determinación, fortalecer determinadas... El otro lado. Entonces, a ver, era incongruente. Y no estrictamente por cuestiones ideológicas, porque en realidad en el arco ideológico capaz que estamos más cerca de ese lado que del otro. ¿Cuál es ese equilibrio entonces que necesita el Frente Amplio, que lo llevó a intentar fortalecer la otra pata? ¿En qué se basan las diferencias, si se quiere, entre estas dos alas? Sí, o sea, es un equilibrio más de poder que ideológico. Tú puedes tener una autodefinición en el que lugar del arco ideológico te encuentras. Pero el pueblo uruguayo tiene una realidad y el 50% de nuestro pueblo se autodefine de centro. Por lo tanto, tú te tienes... Yo en la vanguardia, la historia me ha demostrado que la vanguardia termina dándose contra la pared. Yo creo que hay que acompañar, en todo caso, de alguna manera el sentido común o la cosa común que nuestro pueblo quiere. Entonces, nuestro pueblo es de gestos moderados. Ni muy para acá, ni muy para allá. Y esa fue la motivación entonces de Liga Federal. O sea, tratar de apuntalar el ala que se puede identificar más con el centro. Por eso te parece, de acuerdo al discurso que está teniendo justamente Martínez como candidato de fortalecer esa idea del centro, que está siendo tan criticada por algunos sectores de la izquierda. Y somos un frente amplio. Somos un frente amplio. Y como todo frente, como todo el frente de la historia del mundo, tiene variaciones. La cuestión es que en conjunto podamos llegar a un lugar. Recién Botana y Jehová decían, están nerviosos, están viendo que están por perder, los gestos son cada vez más de nervios. ¿Tú ves que está peligrando? ¿Querés que está peligrando la elección? Yo dije que esta elección era cuesta arriba. Avisé de cantidad de cosas de las que fracasé con total éxito porque avisé del tema de seguridad, no me dieron bolilla. Me planteé temas con respecto a Sendik tres años antes de que finalmente ocurriera lo que tenía que ocurrir. Me planteé la necesidad de tener más orejas con el pueblo, de tener menos dichos, a veces inconvenientes, de tener otro tipo de gestos y de rectificar aquellas cosas en las que, indudablemente, había una molestia, por lo menos, a nuestro pueblo. ¿Y para vos qué es más importante en esta elección? ¿Mantener el gobierno, sostener el gobierno o que el frente amplio siga haciendo lo que para vos es? No es solo mantener el gobierno. Mantener el gobierno... Yo lo que... En realidad lo que me genera esperanza de Martínez es su capacidad de innovación, de gestión, de encarar con equipo nuevo. Porque esto como River, ¿viste? Que cambió el técnico y cambió la... Está en la final del intermedio. Y cambió el equipo. No soy hincha de River, pero te doy el ejemplo, porque los uruguayos somos futboleros, de cómo el cambio de técnico te puede cambiar. Y en este caso, Martínez técnico, y con un equipo diferente, nuevo, con otra gente, con gente más joven y también incluyendo el tema de la paridad, yo le veo, con respecto al resto, no quiero que en Uruguay haya grieta. Yo no estoy diciendo que nosotros sean todos malos. ¿Y la candidata a la vicepresidenta no marcó una grieta? ¿Cómo? ¿La candidata a la vicepresidencia no marcó una grieta? Tú dices por su primer discurso. Sí. Cuando dijo oligarca. Oligarca significa gobierno de pocos. No es ni más ni menos que eso. Lo que pasa es que de repente es una palabra que tiene una carga en la cabeza de cada uno. Pero oligarca es gobierno de pocos. Y se habla desde la Grecia antigua de eso. Pero ya lo aplicó ahora, ¿no? Decirlo como decir, esto es alguien que va a gobernar para los pocos. Oligarca, si lo hubiera explicado de esa manera, quizás no hubiera generado, y no utilizando la palabra... ¿Pero tú consideras que si gana la oposición van a ser un gobierno para pocos? Yo no digo exactamente un gobierno para pocos. Sus recetas son diferentes a las que puede aplicar el Frente Amplio. Y como no hay muchas recetas en el mundo para manejar la economía, por eso existen en el mundo conservadores y progresistas. Las recetas son diferentes y más o menos se aplican en el mundo de la misma manera. Hay recetas diferentes. Ahora, tú decías, Martínez renovó el equipo, ¿no? Pero sin embargo, los titulares siguen siendo los titulares. Y María Julia Muñoz sigue siendo la ministra de Educación y se metió en la campaña. Salió a pegar fuerte, ¿no? ¿Qué te pareció las últimas intervenciones de María Julia Muñoz? ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece que es bueno que salga a hacer campaña por el Frente Amplio, que esté metida? Hay gente que se va y hay gente que va a seguir. Esa es la que se va. Sí. Y en ella, por esto que decís del equipo de Martínez también, ¿crees que hay un elenco de gobierno que de alguna manera cumplió un ciclo, que se agotó, que tiene que cambiar? Hacer hipótesis es complicado, pero si me hubiera tocado dirigir el equipo, hace dos años se lo hubiera cambiado. Bueno, entonces es un sí. Un sí y que siga tarde. Ya debería haber cambiado. Esta opinión que Darío Pérez anima a hacer pública y decirlo, es una opinión que está presente también en otro dirigente del Frente Amplio. Sí, es cierto. A veces no lo dicen públicamente. Y cada uno puede tener su estrategia, a alguno le parecerá mejor decirlo y a otro mejor no decirlo. Otros no. Pero bueno, por ahora entonces continúa en carrera, ¿no? Porque la situación de si se perjudica. Entonces me dijiste que es un berrinche de niño chico toda esta situación y que podía llegar a dar un paso al costado. ¿Qué cosa? La situación, hablábamos del sector y dijiste en su momento, creo que fue a la diaria que dijiste, la salida de Alianza Progresista es un berrinche de niño chico. No, no, la diaria no. Bueno, entonces... Debe haber sido un compañero el que dijo eso. Sí me parece un exabrupto extemporal. Y pongo el ejemplo, y lo pongo en cada lugar donde voy, de la guerra civil española o lo que antecedió. Mientras no había guerra y el Frente Popular gobernaba España, podían haber chascarrillos salvando la distancia. No estamos frente a una guerra civil ni cosa por el estilo. Pero cuando estás en la batalla no te puedes andar tiroteando entre uno y otro. El objetivo nuestro es estar mucho más allá que lograr que Martínez sea nuestro presidente porque es quien nos da realmente mayores certezas. Y no solamente para nosotros, para mucha gente. El flaco de los santos no venía del comunismo, de la juventud comunista. Sí. Y bueno, están reviviendo las peleas entre comunistas y anarquistas. Pero no porque yo haya querido. Bueno, pero está pasando lo mismo. Está bien usado el ejemplo de la guerra civil española. Gracias por la anarquista. Darío Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Vamos a actualizar hasta ahora los datos del tiempo.